Desde hace rato, no sabía que estaba acá. Tirame algunas, tirame algunas. ¿Está patinita? Grande Nacho, grande Nachito, grande Nachito. Grande papi. Me quedo acá todo el día. Ah, no va tanto. Ingresamos a una de las peleas estilares de la noche. Donde está en juego el título mundial del Consejo Mundial de King Boxing. Este es el escenario. Y estos, los protagonistas, a cinco rounds se enfrentan en el Rincón Rojo de México, Romel León Gutiérrez. Y en el Rincón Azul de Ciudad de Ila, Argentina, Ignacio del Misinga Plonch. Mis árbitros, los lógicos combates, señor Walter Villoro. Combaten a cinco rounds de dos minutos por un descanso. Está en juego el título mundial del Consejo Mundial de King Boxing. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundos afuera ¡Primer round!